Estamos con Raúl Monroy Hernández, que es el director de Fomento Social en el municipio de Alamonte Mapache. Raúl, acaban de reintegrarse nuevamente a todos los programas que llevan a cabo en esta dirección municipal. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Antes que nada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cheo. Saludos a ti y a todos. Pues mira bien, ya terminó la veda electoral, ya estamos también en las elecciones. Y ahorita nos reintegramos nuevamente a los trabajos de apoyo, de entrega de apoyos del gobierno municipal, que preside nuestro presidente municipal, Ricardo Arturo Cernabrajas, el cual ya pasando estos tiempos electorales, ya nos libera los beneficios que tenemos que dar a las diferentes comunidades, en las comunidades también. En este caso estamos apoyando a las escuelas, a donde estamos llevando ciertos apoyos, también apoyos de láminas a las viviendas que lo requieren. Como tú sabes, hace poco más de una semana hubo eventos de vientos fuertes, donde hubo muchos daños severos en viviendas. Y ya tenemos otro recuento, donde en coordinación con PC, Protección Civil aquí del municipio, estamos trabajando coordinadamente para llevarle los apoyos y beneficios a esas personas que sufrieron algunos destrozos naturales. Y sobre todo, Raúl, que la temporada de lluvias y huracanes ya se ha puesto en marcha, y pues las personas, los habitantes de las comunidades han estado pendientes para evitar cualquier contingencia, o sea, que afecte sus intereses. Es importante también los apoyos que han estado haciendo llegar a ustedes. Sí, así es. De hecho, el director de Protección Civil, Ignacio Martín de Mora, hemos estado trabajando coordinadamente para que eso llegue a las personas que fueron adoptadas, sobre todo, pues ver las principales necesidades, que ahorita, como tú lo mencionas, ya el inicio de la temporada de lluvias, qué bueno que llegó. Bueno, pues ahí se reflejan los daños en los techos, pues sobre todo, pues en el área de dormitorio, la cocina, que tienen su techo muy dañado. Estamos apoyando para que tengan un buen beneficio ahí. Pues de gran relevancia en los trabajos, Raúl, algo más que quieres agregar ya para finalizar. Sí, bueno, pues que las personas que nos han visitado y no se les ha dado la atención, pues también le hicimos ver que no se puede hacer entrega de nada por la cuestión electoral. Y ahorita ya, pues el presidente ya dio luz verde para que esos apoyos fluyan y lleguen a las comunidades y a las personas principalmente que lo necesitan. Pues gracias, Raúl, por la información. A seguir trabajando en pro de los pobladores de estas zonas poblacionales. Gracias a ti. Gracias, Raúl.